con respecto a este versículo a lo largo de apocalipsis jesucristo no es mencionado como un ángel jesucristo en los pasajes que hemos tocado es mencionado como el cordero inmolado es mencionado como el león de la tribu de judá pero nunca en apocalipsis encontramos una referencia de que jesucristo sea mencionado como un ángel segundo este ángel descendió del cielo a la mitad de la tribulación que es el periodo de la ira de dios sobre los pecadores sobre aquellos que no aprovecharon aquellos que no quisieron ser salvos en la biblia en toda la biblia no encontramos indicios de que jesucristo venga a la tierra a mitad de este juicio que dios está dando hay que recordar que antes del juicio jesucristo desciende pero a las nubes y viene por su iglesia y después en la segunda venida de jesucristo es cuando jesucristo viene y pone sus pies sobre la tierra y viene a reinar por mil años entonces podemos encontrar en apocalipsis capítulo 5 versículo 2 que se nos menciona también un ángel fuerte fíjate lo que nos dice apocalipsis capítulo 5 versículo 2 y vi un ángel fuerte que pregonaba gran voz quien es digno de abrir el libro y desatar sus sellos de este versículo lo que hay que tener en cuenta es que juan ve un ángel fuerte y muy probablemente por eso en este versículo 1 del capítulo 10 de apocalipsis juan vuelve a decir vi descender del cielo otro ángel fuerte porque ya había visto un ángel fuerte ahora en esta ocasión vea otro ángel fuerte descender del cielo entonces con estas referencias que encontramos a lo largo del estudio que hemos tenido en apocalipsis podemos llegar a deducir que este ángel no es jesucristo sino es un ángel al cual dios le ha dado poder y dios le ha dado autoridad para que tenga un propósito también te voy a invitar a que más adelante cuando terminemos esta transmisión si tú quieres comparar este versículo 1 del capítulo 10 de apocalipsis con el capítulo 19 de apocalipsis en el capítulo 19 de apocalipsis podemos ver la descripción la referencia de jesucristo y es completamente diferente a lo mejor hay una que otra cosa similar pero en su mayoría es completamente diferente en el capítulo 19 jesucristo es glorificado es exaltado es a juan lo describe de una manera impresionante completamente impresionante entonces vamos al versículo 2 ya teniendo en cuenta que este es un ángel que dios le ha dado poder y le ha dado autoridad para poder realizar alguna misión o algo que dios le ha encomendado dice el versículo 2 tenía en sus manos tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra en este versículo 12 nos hace mención de un librito abierto hay que hacer énfasis a que este librito que el ángel ya lo tenía abierto es diferente al libro que se nos describe en apocalipsis capítulo 5 y en el cap en el versículo 1 nos dice y bien la mano derecha del que estaba sentado en el trono de quien de dios el padre un libro escrito por dentro y por fuera sellado con los siete sellos ya que hacer un poquito de memoria hay que recordar que nadie era digno de poder abrir este libro y de desatar los sellos y ver el contenido ni siquiera de mirarlo mucho menos de leerlo hasta que un ángel le dice al apóstol juan no te preocupes porque el cordero haciendo referencia a jesucristo él es digno de abrir los sellos y desatarlos y ver el contenido de ellos entonces este libro que se menciona como librito en apocalipsis capítulo 10 es totalmente diferente al libro que tiene jesucristo que él solamente puede abrirlo que él solo puede entenderlo que él solo puede leerlo que él solo puede verlo entonces es bien importante hacer énfasis a que este libro no es el que se nos habla en apocalipsis capítulo 5 también se nos dice en este versículo y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra haciendo referencia a que este ángel tiene autoridad sobre el mar y sobre la tierra por eso es necesario recordar que este ángel en el cual se está hablando en este capítulo es un ángel con gran autoridad con gran poder que dios le ha dado y que dios lo va a usar versículo 3 nos dice y clamó a gran voz como ruge un león y cuando hubo clamado siete truenos emitieron sus voces nos dice que tan fuerte tan poderoso era este ángel que clamó a gran voz y juan compara a ese clamor con un rugido de un león hablando del poder y de la autoridad de este ángel nos menciona que cuando hubo clamado siete truenos emitieron sus voces te recuerdo el número 7 representa la plenitud representa la perfección de dios entonces una vez más se menciona en esta parte cuando nos dice siete truenos nos habla de el poder de la perfección de la autoridad de dios obrando en la humanidad obrando en el momento en el que se nos está describiendo vemos también que estos truenos emitieron voces versículo 4 cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces yo iba a escribir pero oí una voz del cielo que me decía sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas porque porque lo que estos truenos lo que estos siete truenos emitieron fueron conocimientos fueron sucesos que iban a pasar en aquel momento o que iban a pasar en un momento futuro en en ninguna parte de la biblia en apocalipsis o en estos versículos se nos describe qué es lo que estos a truenos a dijeron podemos saber que juan escuchó que a juan se le permite escuchar oír lo que estos truenos dicen y cuando juan lo iba a apuntar cuando juan lo iba a escribir se le da una orden de que no lo haga dice el versículo sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas en otras otras palabras cuando hace referencia a sellar las cosas que los siete siete truenos han dicho es no las des a conocer quédatelas tú solamente las vas a saber pero no las escribas entonces es interesante poder analizar en estos versículos que que habrán dicho aquellos truenos y no lo podemos saber a lo mejor en su tiempo debido vamos a poder saberlo vamos a poder comprenderlo pero en este momento no se nos describe en la biblia entonces se le manda a juan a sellar las cosas de los siete truenos vamos a leer del versículo 5 al versículo 7 y dice y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos que creó el cielo y las cosas que están en el cielo y la tierra y las cosas que están en ella y el mar y las cosas que están en él que el tiempo no sería más sino que en los días de la voz del séptimo ángel cuando él comience a tocar la trompeta el misterio de dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas del versículo 5 al versículo 7 podemos encontrar algo interesante nos dice que este ángel fuerte que se nos describe con autoridad con poder dice que su que levanta su mano al cielo haciendo referencia a la morada de dios donde se encuentra dios en el cielo entonces este ángel levanta su mano al cielo buscando la morada de dios y nos dice que pronuncia una declaración bajo juramento en el cual nos menciona cosas interesantes características de dios dice y juró por el que vive por los siglos de los siglos haciendo referencia a que dios es un dios de eternidad que no tiene un principio que no tiene un fin que creó el cielo y las cosas que están en él a partir de el primer libro de las sagradas escrituras podemos encontrar la creación y podemos ver que dios hace la creación que dios crea los cielos dios crea la tierra dios crea todo entonces en este versículo está haciendo referencia aquel dios que creó el cielo y las cosas que están en él y la tierra y las cosas que están en ella y el mar y las cosas que están en él que el tiempo no sería más pero cuando este ángel pronuncia eso que el tiempo no sería más no se está refiriendo a que el tiempo que tú y yo y conocemos por horas por minutos por segundos va a dejar de existir no no hace referencia a eso sino que el tiempo para este juicio que dios está llevando a cabo en estos capítulos que estamos analizando está a punto de concluir es decir la ira de dios sobre la humanidad pecadora está a punto de concluir por eso más adelante nos dice en este versículo sino que en los días de la voz del séptimo ángel cuando él comience a tocar la trompeta el misterio de dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas hay que poner atención a este versículo porque se nos dice que el tiempo es el lapso que va a iniciar con la séptima trompeta y que describe el misterio de dios se va a consumar es decir va a concluir va a terminar y cuál es el misterio de dios el misterio de dios que gracias a la revelación de jesucristo hacia juan podemos comprender y podemos entender que ese misterio de dios es el reino de dios en la tierra es preparando todo para que cristo venga a reinar por la eternidad en la tierra y nosotros como sus hijos nosotros como creyentes formar y ser partícipes y poder venir a reinar juntamente con cristo ese es el misterio de dios que dios traiga justicia que dios traiga juicio y te recuerdo que el juicio de dios empieza desde sus hijos después va con aquellas personas que lastimaron que cometieron pecados que no quisieron cambiar su vida y que maltrataron a los creyentes que maltrataron aquellas personas que llevaban la salvación entonces en este periodo de que dios está trayendo el juicio sobre aquellas personas pecadoras se nos está hablando en este versículo y el misterio de dios va a concluir cuando el juicio de dios la ira de dios termine y se dé paso a lo que es el reino de dios en la tierra manifestado en la segunda venida de cristo que es lo que tú y yo como creyentes esperamos anhelamos y ansiamos la segunda venida de cristo porque en la segunda venida de cristo va a ser todo diferente hoy vivimos en una vida con injusticia una vida con enfermedades una vida con dolencias con angustias con preocupaciones con miedos pero cuando jesucristo venga a reinar y cuando dios traiga su reino la nueva jerusalén vamos a poder entender más adelante que ya no vamos a tener necesidad de nada y que no nos va a hacer falta nada y que ya no tendremos miedo y que ya no tendremos hambre sino que tendremos alegría y paz porque en dios estamos completos entonces ese es el misterio de dios que se nos habla en este versículo del versículo 5 al versículo 7 vamos a leer qué más nos dice en estos versículos siguientes del versículo 8 al versículo 9 nos dice la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra y fui al ángel diciéndole que me diese el librito y me dijo toma y cómelo y te amargará el vientre pero en tu boca será dulce como la miel entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí y era dulce en mi boca como la miel pero cuando lo hubo hubo comido amargo mi vientre haciendo es importante entender que en este capítulo hay que hacer énfasis al librito porque en el librito hay contenido que se le dio esa privilegio esa oportunidad a juan de poder escucharlo y muy probablemente lo vamos a ver en el versículo 11 todo eso que juan escuchó lo va a profetizar más adelante pero del versículo 8 al 10 se le da la acción a juan se le ordena a juan al apóstol juan de que ingiere el librito eso de ingerir el librito simboliza que juan se va a ser partícipe del mensaje y él se va a apropiar de la promesa y de las declaraciones que en ese que en ese librito está entonces es bien interesante poder a estudiar estos versículos y cuando se nos dice en el versículo 9 que el ángel le dice que tomar el librito y que lo comiera y va a amargar el vientre pero en su boca será dulce como la miel porque dulce porque el contenido de este libro de este librito es un mensaje de gracia y de esperanza pues ya hemos visto a lo largo de las escrituras hemos visto a capítulos anteriores en apocalipsis hemos visto en los estudios que tenemos los domingos con respecto a mateo y lo que jesucristo nos expresa algo que describe siempre a dios es su misericordia porque dios no tiene misericordia dios es misericordia es parte de sus atributos el ser mire misericordioso entonces aún en medio de este juicio de esta ira de dios sobre la humanidad sobre aquella sociedad que no quiso aceptar la salvación dios aún está extendiendo su misericordia por eso es dulce porque este librito va a dar a conocer ese mensaje de gracia y de esperanza que hay en dios pero es amargo porque anuncia la severidad del juicio de dios que se está derramando sobre la tierra entonces por eso cuando se hace referencia que el librito en la boca iba a ser dulce si por el mensaje de esperanza y de gracia que se encuentra en él pero cuando se nos menciona que en el vientre le iba a amargar al apóstol juan haciendo referencia a eso que también anuncia la severidad anuncia el juicio divino que se está derramando sobre la tierra sobre la humanidad y te recuerdo que lo que hemos visto en estos últimos capítulos es interesante y es vemos una sociedad en aflicción vemos como dios los entregó a ángeles caído a ángeles caídos a demonios y como estos demonios tienen autoridad para atormentar para quitarles la vida a estas personas y a tal grado de que estas personas que se encuentran en estos sucesos que se nos describen en apocalipsis tienen ese deseo esas ganas de morir por toda la aflicción que es causada por estos a toques de trompeta que hemos estado viendo versículo 11 y con eso concluimos en esta noche nos dice y él me dijo es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos naciones lenguas y reyes antes de que el misterio de dios se consuma es necesario que una vez más juan profetice sobre pueblos sobre naciones sobre lenguas sobre reyes entonces es interesante seguir estudiando este versículo y este capítulo 10 es un interludio de lo que va a venir en el capítulo siguiente cuando lleguemos al versículo que se nos menciona que la séptima trompeta va a ser tocada que es en el versículo 15 entonces lo importante de este versículo es entender la consumación del misterio de dios que ya está cerca y que en otras palabras esta consumación del misterio de dios sobre la humanidad significa el término de la historia de la humanidad y el establecimiento del reino de dios por la eternidad en la tierra a través de la segunda venida de jesucristo entonces en esta noche yo quiero invitarte a que sigamos adelante a que permanezcamos firmes y que le pidamos a dios fuerza y que nos dé sabiduría y que nos dé entendimiento pues hoy querido hermano es un tiempo perfecto para poder llevar esperanza a los necesitados aquellos que se encuentran perdidos en el pecado es nuestro deber como hijos de dios como creyentes de la palabra de dios poder compartir el mensaje de salvación a todas aquellas personas que están perdidas hay muchas personas que están sin rumbo muchas personas que ya no tienen esperanza y es nuestro deber que todo lo que hemos estado estudiando en apocalipsis pueda ser en nuestras vidas una bomba en nuestro ser para poder ayudar y querer tener misericordia con las demás personas que no tienen a cristo porque todas aquellas personas que no tienen a cristo y que termina su tiempo en esta vida más adelante vamos a ver que ya no va a haber esperanza que ya no va a haber oportunidad de poder ser salvas y que van a pasar toda una eternidad en lamentos a causa de sus obras entonces yo en esta noche quiero invitarte a que sigamos adelante y lo que hemos visto en este capítulo 10 de apocalipsis nos pueda causar en nosotros ese redarguir ese esa acción de poder ir tras aquellas almas que necesitan esperanza pues hay que recordar que la consumación del misterio de dios está cerca y nosotros hoy en el 2020 tenemos esa oportunidad tenemos ese privilegio de poder compartir la palabra de salvación a las demás personas a nuestros familiares a nuestros amigos cercanos incluso a las personas que no conocemos es nuestro deber poder llevarles el mensaje de salvación llevarles un mensaje de esperanza en medio de este conflicto y en medio de esta situación y con esto termino con esto cierro pues si tú y yo estamos recordando todos los sucesos que ya hemos visto a partir del capítulo 5 a partir del capítulo 6 cuando los sellos son abiertos lo que estamos viviendo hoy en este día no se comparan a lo que se va a vivir en el tiempo de los sellos de apocalipsis entonces yo te invito a que sigamos adelante que te animes que le digas a la persona que tienes al lado vamos a animarnos vamos a seguir adelante vamos a transmitir esa ese evangelio esa salvación esas palabras de esperanza para la humanidad pues nosotros somos herramientas instrumentos utilizados por dios para poder llevar ese mensaje de salvación debemos de estar aprovechando lo debemos de estar ejerciéndolo y debemos de estar predicando con nuestra manera de pensar con nuestro testimonio con todo de que dios hace un cambio y hace un cambio verdadero en la vida de todo aquel que le busca te voy a invitar que en esta noche terminemos este estudio este mensaje con una oración y te voy a invitar a que inclines tu rostro y que oremos por el estudio que hoy hemos visto en esta noche padre que estás en el cielo gracias por tu amor gracias por tu misericordia gracias señor porque nosotros reconocemos que somos personas imperfectas reconocemos que hay muchos errores en nosotros y es por eso que cada día venimos ante ti señor para pedirte que tú nos ayudes en nuestras debilidades que tu padre nos perdones y hemos pecado con nuestra mente con nuestras palabras con nuestro testimonio con nuestro carácter con nuestras obras señor te pedimos perdón y en esta noche yo te pido señor que tú toques nuestro corazón que tú señor toques nuestro espíritu padre que tú redargullas nuestras vidas y que nos des ese ánimo nos des esa fuerza nos des esa gracia para poder seguir adelante señor usa nuestras vidas para poder llevar esperanza al necesitado usa nuestras vidas para poder llevar fe a la persona que ha perdido la fe usa nuestras vidas para poder dar dirección a las personas que han perdido el rumbo señor usa nuestras vidas para poder dar salvación a aquellas personas que están muertas en sus delitos y pecados señor usa nuestras vidas para la gloria y la honra de tu nombre señor capacitanos a través de tu palabra a través de la oración a través de esa comunión con tu santo espíritu fortalece nuestras vidas señor y ayúdanos a seguir adelante pues sabemos que en medio de los problemas que en medio de las necesidades tú eres nuestro nuestro refugio tú eres nuestra torre fuerte tú eres nuestro escudo señor pues a quién más iremos y tú nos puedes dar palabras de vida señor dice tu palabra el que habita al abrigo del altísimo morará bajo las sombras del omnipotente diré yo a jehová esperanza mía y castillo mío mi dios en quien confiaré señor y tenemos esa promesa en este salmos que es verdadero señor confiamos en ti creemos en ti señor por eso no nos avergonzamos de poder llevar el evangelio de poder predicar de poder señor estudiar tu palabra y compartirlo con las demás personas pues sabemos que en lo que hemos creído que nuestra fe es una fe verdadera y que está puesta en ti señor entonces yo te pido que tú nos animes a seguir adelante que tú nos animes señor a buscarte en espíritu y en verdad y también padre a transmitir esa esperanza ese amor esa paz esa tranquilidad ese gozo que las personas necesitan en estos tiempos señor te lavamos y glorificamos tu nombre en el nombre dulce y maravilloso nombre de tu jesucristo que es sobre todo nombre amén y así terminamos este estudio en esta noche el próximo miércoles vamos a estar viendo los dos testigos vamos a ver cómo aún la misericordia de dios se presenta en estos momentos difíciles que se nos describen en apocalipsis gracias por estar aquí y le voy a dar el tiempo a nuestro hermano antonio el pastor de la iglesia para que te pueda mandar saludos y podamos orar juntos en esta noche cuídate dios te bendiga y 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 Gracias por ver el video. 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 Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Dios, defended al débil y al huérfano. Fuera de los príncipes caeréis. Levantate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Bueno, pues hermanos, Dios les bendiga y pues vamos a seguir confiando en el Señor, buscando su dirección también y vamos a seguir manteniéndonos en comunicación. Vamos a hacer la oración. Señor Dios Todopoderoso, te alabamos, te glorificamos Padre en esta noche porque eres bueno, porque eres misericordioso. Gracias te damos porque hemos estado en comunión, en armonía por medio de esta transmisión y gracias Señor porque tú estás con nosotros. Gracias Padre, ayúdanos, fortalécenos, bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo Israel, bendice también a toda la humanidad Señor, porque tú la creaste, tú la amas y tú deseas que se vuelvan a ti Señor para que tú los bendigas y los protejas de todos los ataques del enemigo. Gracias Señor, te damos gracias Señor por el mensaje también y te lo pedimos todo en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, pues que Dios les bendiga, vamos a seguir estando en comunicación. Gracias. Gracias. Gracias.